Saludos, arroyos y arroyos he venido para verte, más habrá de onor que sí Tengo mi ropa abogada porque hoy estoy lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar de ti, yo lo mucho que te amo yo Si tú me dieras besos de aire, correspondía a mi escaricia y de amor Tengo mi ropa abogada porque hoy estoy lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? ¡Suscríbete al canal!